... Necesitamos la ayuda de los amigos, los compañeros que se han dedicado a militar, los que se han dedicado a la actividad privada, los que se han dedicado a la academia, a pensar este país, a pensar diferentes temas importantes de este país para poder tener vitalidad, porque la verdad, nuestro desafío no es tener un diputado más o renovar mi banca en esta elección. Ojalá lo logremos, pero lo central es cómo construimos una fuerza, queremos gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y eso, una banca es necesaria, pero es mucho más que una banca lo que es necesario. Hay necesario pensamiento, hay necesario programa. En estos cuatro años hemos podido mostrar la búsqueda de un programa, con ideas, hemos podido transmitir, creo yo, un pensamiento sobre la ciudad y algunas, si quieren, líneas de por dónde tiene que andar un programa progresista. No decimos que lo tenemos constituido, ni cerrado, ni nada por el estilo. Ahí hemos recurrido a muchos de ustedes también para orientarnos. Y en esa búsqueda queremos seguir, pero queremos seguir acompañados, queremos seguir abiertos con otras fuerzas políticas, como es el caso de los compañeros del socialismo, pero también con compañeros y amigos que quizás no están enrolados en las fuerzas políticas y que nos pueden, como ustedes, ayudar mucho en esta tarea. Y nosotros venimos a hacer una experiencia desde el 2007 con Proyecto Sur, que para nosotros en muchos aspectos tiene un saldo positivo. La limitación con la que nos hemos encontrado ahí es que el éxito electoral no terminó de cuajar en la consolidación más institucional de una fuerza. Y los últimos avatares, que es una política de alianza que propuso particularmente el Proyecto Sur, que priorizaba la alianza con Anelisa Carrió, con lo que nosotros no estábamos de acuerdo, de alguna manera nos aleja de esa alternativa. En ese marco, es que nosotros decidimos, esto decía, se lo adelantamos fragmentariamente, escribir un partido que tenga posibilidad de competir, al menos en las elecciones locales de octubre, no vamos a pasar los presidentes por las PASO. Y lo que estamos tratando de hacer con esto es un poco hacer de la necesidad virtud, y no solo hacer el ejercicio formal de inscribir un partido, sino también hacer un poco el esfuerzo intelectual, de tratar de definir cómo debería ser ese partido, con la pretensión de que no sea un vehículo cultural, sino que incluso, con la posibilidad que nosotros tenemos siempre, a nivel de confluencias mayores, tener dentro de cualquier confluencia mayor, un espacio de mayor coherencia programática, y que priorice los temas locales en la clave, que, por otra parte, en estos últimos cuatro años, hemos tratado de trabajar de manera práctica con Rafa. Varias de las mismas personas, después de tantos años hablando de lo mismo, a mí me ponen muy contento. Y me parece que es indicativo de algo bueno, no de que tenemos poca imaginación o pocos amigos. Es claro que es una ciudad desigual, es claro que es una ciudad segmentada geográficamente, es claro también que es una ciudad que fue gobernada muy mal desde el 83 hasta ahora, y que podría tener alguna vez un gobierno local como la gente. E imaginarse cómo sería una ciudad con un estándar de gobierno adecuado a su ingreso per cápita, es una tarea también que creo debería tener una fuerza de gobierno de la ciudad, y ese discurso tampoco está armado. Porque hay un discurso del centro izquierda que es más igualitario, o igualitarista, diría yo, que está muy bien, y obviamente lo comparto, el desarrollo tiene que ser más armónico, hay que recuperar, bla, tal, pero esta ciudad puede ser una gran ciudad, y no es una gran ciudad. La ciudad sobre todo estuvo gobernada durante periodos grandes por gente que se decía centro izquierda. El 12% de la población de Buenos Aires vive en villas, o sea, de un país que tiene el ingreso per cápita de un país europeo. No hubo ninguna política agresiva en ese sentido. O sea, una política que te diga, no como metodita dentro de la villa, sino como yo creo un puente entre la villa y el afuera de la villa. O sea, cómo te voy a meter un polideportivo, un centro cultural, una escuela de oficios en el espacio que une a la ciudad con la villa para abrir la villa. O sea, para mí este tipo de temas, en los que vos podés tomar demandas que no son solo demandas de izquierda, y torcerlas hacia ahí, en un discurso coherente, es básico para plantar ideas, fuerza. Por ejemplo, cuando Rafa consiguió, digo, lo de la parada del subte en la 31, bueno, ese son el tipo de cosas que me parece sobre las que hay que pararse y profundizar. Pero mi impresión, como decía un poco Marcelo, es que del año 83 para acá, en la ciudad, no pasa nada, y a nadie le preocupa que no pase nada. Eso es más grave todavía. Entonces, para mí una pregunta central es esa. ¿Cómo se hace una agenda política para la ciudad que movilice a otros? No sé ni siquiera quién es, pero que vayan y le exijan cosas al gobierno. Porque a nivel nacional nosotros ya sabemos que no son los cambios. Hay una crisis política descomunal, las cosas cambian. Pero en la ciudad, ¿cuál es la crisis política que mueve algo? Una sola hubo, porque otro mañana. Otra no conozco. Entonces, ¿por qué lado habría que ir para pensar estas cuestiones? Que por un lado son de corto plazo, en el sentido de decir, bueno, se va en una banca, pero que estamos acá, nos interesa en largo plazo, lo que preguntan Gerardo, ¿no? Bueno, si uno quiere gobernar de otra manera la ciudad, que eso es lo bueno de que aquí nos convoquen. Respecto a los temas de la ciudad, hablo de los ambientales. Bueno, hay una agencia de protección ambiental que tiene muy poco peso en la agenda del gobierno. Habían empezado a meterse con el tema del riachuelo, abandonaron el tema justamente para usar el riachuelo como tema de campaña en contra del gobierno nacional. Desde hace varios meses que el gobierno de la ciudad no pone la plata que tiene que poner en la comar para que la comar funcione. La ciudad tiene legislaciones muy buenas, muy modernas, muy avanzadas, pero cuando se reglamentan, a veces van en sentidos que no sean los más interesantes. Es muy impresionante. Cómo a nivel local, yo trabajo en el general Sarmiento, los pibes vivían tomando el agua de la matanza de Riachuelo, de la reconquista, perdón, y no era un tema, sí era un tema del fracking en Neuquén, no para desmerecer la importancia del fracking, pero digo, cómo hay una posibilidad, me parece, de entrar por algunos temas donde ya entraron, por otras razones que nos vamos a analizar acá, y poder poner una agenda local, porque parece que la agenda ambiental local, la cuestión urbana, sí, el ordenamiento, etc., debería, es impresionante que tengamos una sociedad bastante movilizada por ese tema, cuando pasa lejos, y no pasa lejos, pero me parece que ahí hay un problema de los actores políticos locales, que no logran hacer, poder, digamos, cautivar esos mismos actores para que vean que lo que le está pasando al lado de la casa tiene el impacto, ahí para mí hay un tema central. Me parece que, bueno, ustedes tienen la experiencia, Rafa, la experiencia de haber estado en la legislatura estos años, en verdad, digamos, comparto también parte de lo que ustedes decían respecto de que es una ciudad que no tiene demasiada producción y que el PRO, desde mi punto de vista, capitaliza muy bien esa falta de producción previa de vocación, de gestión y de transformación, porque el PRO también gestiona y transforma el espacio público de manera visible, además, no sé si con mucha guita, con poca, pero es lo que me parece una de las cosas que se aprecian de la gestión del PRO en el electorado de la ciudad. Creo que, y pensando en lo que vos decías recién, como herencia un poco de la experiencia de 2001 en adelante, lo que yo no veo que exista son espacios con cierta continuidad de laburo digamos especializado que propongan intervención que propongan intervención y que propongan articulación con actores concretos. En primer lugar, agradecerle a Rafael la invitación a la convocatoria, en realidad veníamos conversando sobre la necesidad de sumar esfuerzos aquellos que tenemos denominadores comunes o preocupaciones comunes y también trayectorias de experiencias comunes y que, bueno, no queremos seguir ese camino endémico que señalaba Udichelli de la dispersión. Nos parece que la elección que tenemos en esta elección es fuerte en el sentido de que no hay un compromiso realmente apenas se tiene que demostrar ese compromiso de unidad y de trabajar en una agenda común viene ese fantasma tremendo de la dispersión y cada uno tironea, ¿no? La verdad que nosotros estamos lamentando este proceso electoral y, bueno, empezamos a debatir cómo trabajar de otra forma, cómo trabajar por la ciudad de otra forma porque además creemos que hay un espacio de centro izquierda importante en la ciudad.